Muy buenas, Behinders. Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo. Switch. Y traigo una gran cantidad de noticias, todas nintenderas en el vídeo de hoy. Vamos a hablar de Metroid y cómo está convirtiéndose en un éxito. La saga siempre más apartada de Nintendo, hoy en día, está arrasando. Y no solo en Switch, se está reservando en anteriores plataformas. Esto es algo muy curioso a destacar, así como también tengo que destacar que ya hay una demo disponible de un juego muy esperado como Monster Hunter Stories 2. Que vamos a hablar también de los insiders que siguen reafirmando que la Switch Pro, no la voy a llamar Pro, que estamos invocando a Satanás. Vale, no. La nueva Switch reafirma que seguiría en producción, que va a salir. Nos están explicando el por qué quizás Nintendo viraría sus estrategias. Esto vuelvo a repetirse en especulaciones que yo simplemente traigo. Y lo más importante es recalcar que NVIDIA ya no va a fabricar a partir de 2022 el chip que contiene nuestra querida Nintendo Switch. Por lo tanto, aquí es donde ya evidentemente se agarran a esta teoría. Vamos a hablar de esto y también de un anuncio que Nintendo podría hacer antes de la Junta de Accionistas, antes de finales de este mes. Vídeo cargadísimo de noticias, variado para aquel que busque lo que quiera, pues aquí encuentro de todo. De noticias, un poquito de especulación, rumores, de todo, un poquito y sorpresas en la e-shop. Y recuerden siempre que si queréis apoyar este vídeo y este canal, un like siempre viene muy bien. Suscribirse, compartir, activar la campanita. Recuerden que esta tarde estaré en Twitch. Seguramente, no sé si será cuando os suba este vídeo por ahí, más o menos, 5 o 5 y media, en el torneo de Mario Golf. Con muchísima gente de Symphony, Paracetamor, Blessure, ManuCraft, mucha gente, mucha gente. Pasaros por allí y disfrutad del torneaco que nos vamos a pegar. Y sin más, vámonos para allá con el vídeo de noticias del día de hoy. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. Y en la primera noticia del día, noticia, dicho sea de paso, añadida a este vídeo, aparte de todas las que he dado, tenemos un nuevo Sakurai Direct con Kazuya. Será el 28 de este mismo mes, dentro de 3 días, donde Masahiro Sakurai, el director de Super Smash Bros. Ultimate, nos mostrará en detalle a Kazuya, el nuevo luchador que se nos mostró de la saga Tekken en el Nintendo Direct del E3 de 2021. Y también nos mostrará los nuevos disfraces Mii. Decir que serán 40 minutos y Nintendo nos ha dejado muy, muy claro que no se mostrarán ningún nuevo luchador. No habrá anuncios de nada más que simplemente nos mostrarán escenarios, nos mostrarán un poquito cómo se maneja Kazuya, trajes Mii y fin de la historia. Buena noticia, pero eso sí, por ahora, no esperamos nuevo personaje, pero eso sí, tendréis aquí en el canal, seguramente, esta retransmisión, este, Smash Direct o Sakurai Direct, como lo queráis llamar. Y hoy tenemos un vídeo intensito, vamos a ir muy rápido porque tenemos mucha información y no me quiero enrollar demasiado y aburriros. Primer notición del día, Monster Hunter Stories 2, demo. Ya tenéis la demo disponible en la eShop y además podréis transferir vuestro progreso en el juego final cuando salga de esta maravillosa aventura que pinta espectacular, que a mí incluso diría que me gustó hasta más que el propio Monster Hunter Rise y que tiene una pinta espectacular. Así que corred a descargaros la demo y decidme si queréis que traiga minis impresiones al respecto de esta demo, me lo decís por aquí abajo y yo, pues oye, jugaré, traeré un gameplay y mis impresiones, solo si queréis, me lo dejáis por ahí abajo. Espectacular noticia, tan espectacular como que una saga como Metroid, por fin se le esté valorando como merece. Gracias mundo, y lo más importante, gracias comunidad, por de una vez por todas valorar la saga Metroid. Metroid está siendo un éxito como nunca antes, yo ya lo dije que Nintendo Switch era capaz de convertir sagas que incluso nunca hayan sido demasiado exitosas en un auténtico éxito. Y es que el anuncio de Metroid Dread ha colocado hasta sagas lo más alto. Y es que como demuestra en Twitter el usuario Pix4Ben y en YouTube el canal GameSplain, los juegos para Game Boy Advance, Metroid Zero Mission y Metroid Fusion son los juegos más vendidos de la tienda digital de Wii U. Y en tercera posición está Brain Training y en cuarta la edición digital de Metroid Prime Trilogy que ya podían traernos a Switch. Nos vamos directamente aquí para ver los tops, donde podemos estar viendo aquí Metroid Zero Mission primera posición, Metroid Fusion segunda posición, Y luego tenemos aquí el querido Metroid Prime Trilogy por todo el mundo en Switch que no terminan de anunciar, en tercera posición, parece ser que está aquí, vale, de los Metroid, pero está en cuarta posición de la lista, lo que viene siendo la lista general de juegos más vendidos. Impresionante, sin lugar a dudas. Lo cual pone de manifiesto que Nintendo Switch todo lo que toca lo convierte en oro y ha tocado una saga como Metroid que está haciendo que suba como la espuma. Yo me alegro muchísimo, enhorabuena Metroid porque de verdad que es impresionante que una saga tan apartada, tan maltratada, ahora realmente la gente la valore y la descubra, la redescubra o simplemente quiera adentrarse un poquito en este mundo de Metroid para poder adentrarse en el de Dread, la nueva entrega. Es impresionante y estoy súper contento. Sinceramente, esto tiene que haber pasado antes, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Metroid por fin está teniendo el reconocimiento que se merece. Y a mí eso de verdad es que me alegra muchísimo. No hay que apuntar a nadie con el dedo, ni llamarle Poser, ni que tú nunca has jugado a Metroid. Pues respetemos y lo más importante, abracemos a los nuevos usuarios, que es lo que hay que hacer. No hay que hacer un carnet de mejor o peor Nintendo, o de mejor o peor fan de Metroid. Todos sean bienvenidos, porque Samus merece más reconocimiento del que ha tenido. Y yo me alegro muchísimo de que así sea. Ahora vamos a irnos con el tema más peliagudo. Como siempre digo, prefiero dejar todo este tema de especulaciones, rumores y demás para el final del vídeo del todo. Así que aquí ahora es donde vamos a venir al apartado del rumorómetro. Y vamos a hablar de muchas cositas. Una sorpresa que podría haber antes de la junta de accionistas de Nintendo, que va a ser este mes. Vamos a hablar también de cómo Uncharted Boy, uno de los pocos insiders que en ningún momento dijo que este supuesto rumbo modelo de Nintendo Switch se fuese a mostrar antes del E3, dijo que alrededor de fechas del E3 todavía estamos en el margen. Así que vamos a ver qué es lo que nos ha dicho y las palabras, por supuesto, también que ha dejado al respecto del por qué esta consola nos ha anunciado, como dijo Bloomberg, y qué otras cositas podía depararnos esto. Vamos a irnos primeramente con la junta de accionistas, que sería la número 81, sería el 29 de junio y según Uncharted Boy abrió un anuncio antes de la reunión de inversores respecto a estas supuestas revisiones de Nintendo Switch. Todo esto lo está especulando en base a informaciones que tiene. Ya evidentemente, muchas de las personas no creerán a la gran parte de los insiders, porque Nintendo ha conseguido también en parte que así sea, que la gente restre credibilidad a los insiders. A mí me gusta traer aquí estas cosas, sobre todo para debatirlas y para luego ver realmente qué insiders están más atinados y cuáles menos. Igual tenía alguna que otra información muy interesante, porque eso sí, de todos los juegos, ha ido acertando uno por uno, tanto Emily como Uncharted Boy, pero a lo de las revisiones Nintendo ya sabéis que son muy puñeteros y tienen precedentes. Un usuario le preguntó si podríamos hypearnos, a lo cual Uncharted Boy dijo, pues que sí, que nos podemos hypear, que va a haber un anuncio de algo pronto y podría ser este hardware. Uncharted Boy comenta acerca del cambio del plan de Nintendo, donde dice lo siguiente, que Nintendo canceló por completo los planes de Zelda de Netflix, debido a que Netflix compartió información demasiado pronto. Nintendo retrasará una revelación debido a filtraciones solo para crear un aura de duda alrededor de los informes y según la reacción de internet, funciona, como bien he dicho antes, porque he visto a mucha gente atacar los informes como mentiras, que es una falsificación injusta de la info. Estuvo mal debido al cambio potencial, pero nunca fue mentira. Lo que está queriendo decir es que las fechas estarán equivocadas, pero que los datos no son mentiras, siguen insistiendo en que los datos son ciertos. ¿Vosotros creéis que los datos van a ser ciertos? Pronto se va a desvelar todo este pastel. Los datos de ahora, no los que vienen saliendo desde 2017, de va a haber una Switch Pro, va a haber otro nuevo modelo, bla bla, 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 no. Los datos de ahora. ¿Creéis que los datos de ahora realmente van a ser datos ciertos? Que realmente lo que se han confundido es en los tiempos, pero no en la información, que es lo que nos quiere dar a entender el señorito Uncharted Boy. También respecto a si se ha retrasado el anuncio, Uncharted Boy ha dejado cositas muy interesantes como las siguientes. Dice lo siguiente. Nintendo no puede retrasar calendario de producción del hardware. Lo anunciarán antes o inmediatamente después de comenzar la producción o corren el riesgo de que se filtre y su mano se verá obligada a avanzar a su debido tiempo. Vamos a ver porque esto, la verdad es que tiene su chicha. Nos está queriendo decir que sí o sí sigue segurísimo de que este nuevo modelo se va a anunciar tal cual estaba previsto este mes. Que los tiempos pueden variar en una semana para allá, otra semana para acá, pero que se anunciaría... Que se anunciaría dentro de poquito. Sigue insistiendo en este mes. Como pasó precisamente con la Switch Lite. Pero hay una cosa muy destacable de un usuario precisamente que le pregunta lo siguiente. Lo que me parece extraño es que Nintendo se ha mostrado inflexible en recuperar a terceros desde 2017. Simplemente no veo hasta Nintendo jodiendo a terceros para vengarse de Bloomberg y los de dentro. Una cosa es Star Fox Grand Prix, ese proyecto falso que Nintendo creó para pillar a muchos insiders. Y los pilló. De hecho es que era real, o sea, era real que los de Star Fox Grand Prix existía esa información. Pero es una información falsa. Y Nintendo juega muchas veces al despiste con eso para cazar a más de uno y darle ahí con el mazo de la justicia. Pues lo que nos decían, que no es lo mismo que Star Fox Grand Prix y que no es lo mismo eso que estar fastidiando a participantes que específicamente pidieron que sea anunciada. A lo cual en StarTed Boys dice lo siguiente. Los planes podrían haber sido explorados y discutidos con semanas de antelación y también cambiados. Como dije, es especulación. Pero tampoco es una práctica infrecuente de las empresas cambiar dichos planes o incluso eliminar juegos de las presentaciones del E3 la noche anterior o las horas incluso antes de la retransmisión. Nos están diciendo, bueno, nos está diciendo Uncharted Boy que Nintendo podría haber virado parte de su plan. Fue raro que saliesen estos dos señoritos, que saliese Koizumi, que es el encargado de presentar los hardware, que saliesen los dos ahí, ¿no? En el direct, ¿por qué? ¿Hacían falta dos personas en ese direct si uno de los dos no tiene nada más que añadir? Hay teorías, hay teorías locas de que se podría haber recortado y tal y cual, pero bueno. Esas teorías por ahora las vamos a dejar en el cajón de las teorías conspiranoicas, aunque todo lo que sea rumor podéis tomarlo como teoría conspiranoica. Lo importante es que ha insistido Uncharted Boy en las palabras de Emily Rogers. La producción comienza este mes. Nintendo tiene que anunciarlo ya. Y Bloomberg no están, parece ser, que en mal camino en cuanto a datos, pero sí en mal camino en cuanto a fechas. No tienen fechas exactas. Han patinado. Y es una realidad. Y los que han hecho toda esta burbuja, toda esta bola de humo, ha sido Bloomberg. Una bola de humo de la cual los portales de prensa se han aprovechado vilmente. Yo he hablado mucho en el canal sobre esto, también, evidentemente, pero siempre os he dado la oportunidad al principio de los vídeos, de que esta información la veáis solo si queréis. Porque una responsabilidad de un canal que da rumores es avisar de que son rumores. Es de, si tú entras al vídeo, desde el segundo uno dejar claro a tu audiencia, oigan, los rumores, rumores son. Quien no quiera ver esto de la pro, lo dejo para el final del vídeo, porque las especulaciones nos gustan a todo el mundo, los rumores nos gustan a todo el mundo. Y en este canal los hemos intentado tratar siempre de la manera más responsable posible. No queremos que tu hype supere a la realidad y a lo que hay, y a lo que Nintendo tiene que confirmar. Así que dicho esto, vuelvo a dejar otra tanda de noticias, porque este vídeo no solo hay rumores, hay noticias muy interesantes. Y también alguna que otra especulación y rumor para que tengamos un contenido diverso, como siempre hemos tenido en este canal. Y espero que me dejéis vosotros aquí abajo en la cajita de comentarios lo que opinéis al respecto. Lo que opinéis al respecto, por supuesto, de este nuevo hardware de Nintendo, que sí o sí sigue diciendo a Uncharted Boy que este mes debería anunciarse a lo sumo, el mes siguiente, en torno a cuando se empiece a producir dicho hardware. ¿Qué opináis de esto? ¿Qué opináis, por cierto, de todas estas cosas que se están diciendo de que podría haber un anuncio sorpresa antes de la junta de accionistas? ¿Qué opináis de lo de Metroid, que es una noticiota? ¿Y qué opináis, por supuesto, de Monster Hunter Stories 2? La demo, que está ya mismo, yo tengo muchas ganas de jugarla. Y antes de despedirme, decir que NVIDIA va a dejar de fabricar los chips de la Nintendo Switch. Algo nuevo tiene que haber. Un nuevo modelo tiene que haber. Tiene que haber. ¿Cuándo? Ah. ¿Cómo? Ah. Pero nuestro Tegra X1 de aquí va a desaparecer. Y ahí se agarran los rumores para decir que este nuevo modelo, tarde o temprano, va a anunciarse. Dicho esto, me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejen un like bien fuerte, suscríbanse, compartan, activen la campanita. Recuerden que tenéis todas las redes sociales aquí abajo en la descripción. Que tenéis link a Neva, Jode, que tal, es muy baratito. Que tenéis link a Pamplin, ropa friki, muy barata. Que estamos todos los días en Twitch, en torno a las 8 y media. Hoy estaremos a las 5, 5 y media. Por el torneo de streamers y youtubers de Mario Golf. Y ya sabéis que os espero dentro de un rato, mañana, quién sabe, con más y mejor aquí, en la próxima entrega de Behind the Games. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!